Veracruz Veracruz Canto de pescadores que arrulla el mar Vibración de cocuyo que con su luz Bordan de lentejuelas la oscuridad Bordan de lentejuelas la oscuridad Noche tropical Languida y sensual Noches que se desmayan junto a la arena Mientras el agua canta su íntil pena Noche tropical Cielo de tisú Y en ese encanto de... Noche de veracruz Noche de veracruz Noche de veracruz Veracruz Noche de veracruz Noche de veracruz Noche de veracruz Noche de ife Noche de veracruz